En la última vuelta, señores, 4.254 metros finales, busca una más. Volvió el titán de Arrecife, volvió el más campeón, volvió el más ganador. El que más polposillón tiene, pero va Aguirre, se le movió el auto, va Aguirre, Aguirre, Aguirre. Y va Canapino, Canapino, quiere defender la punta, se mete el Fefo, son tres. Va Fefo por la punta, se tira Canapino, se pasó y va Fefo. Fefo, 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 Di Palma, Pundero. Impresionante lo que ha pasado en estas últimas curvas, defendió a muerte Canapino, se pasó y aprovechó Estefano Di Palma. Y va el Fefo por la victoria, pero va Valentín, 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 Aguirre primero. Primero Valentín, Aguirre, espectacular. En una vuelta, tres punteros, Leo. Me vuelvo loco. Sí, le entregó. Uy, Felipo afuera. Da la sensación que le entregó la primera posición, entregarla por el campeonato de Jocito Di Palma, puede ser. Hay que ver qué pasó ahí. Fefo, no, no se regala la victoria, aunque sea el auto del hermano, pero no. Me parece que Valentín venía mejor cuando van al final. Ahí está, va a ganar Valentín Aguirre. Y mirá el Guazar, mirá el Guazar al campeón. Está tercero, espectacular carrera. Y Canapino quiere por lo menos el podio. Lo quiere pasar Azar, no va a buscar a Agustín Azar. No le afloja el Lexus, están adelante los Fiat. Y otra vez va Canapino, que lo quiere pasar al Fefo Di Palma, que ahí lo aguanta, que va perdiendo parte. Mirá, se le están volando los farones traseros al auto de Di Palma. Y ahora se escapa Valentín Aguirre, que va a ganar. La corrió muy bien con inteligencia. Será doblete para el 138. Y va Valentín, en una alegría sin fin para el equipo octano. Y va la victoria Valentín Aguirre, la primera suya en el Top Race. Y unos puntos importantísimos para Jocito Di Palma. Va a ganar Valentín. Están todos enamorados. En el día de la Top Race, San Valentín va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Valentín Aguirre!